El Gobierno de DELDE quiere acogerse al Programa Extraordinario de Empleo Social 2016-2017 que impulsa el Servicio Canario de Empleo, pero busca de dónde sacar los 334.000 euros que tiene que aportar. Así se lo hizo saber el concejal de personal Gregorio Viera a los sindicatos tras convocar una mesa general extraordinaria con carácter urgente al llegar la fecha límite para el convenio, donde les pidió utilizar una partida del capítulo 1 y en la que los sindicatos se negaron. La propuesta es usar parte de la reducción del 20% que los políticos se rebajaron del sueldo y la otra parte de las partidas de las plazas vacantes. Ese dinero se había dejado en los presupuestos para las promociones internas. El colectivo sindical le reprochó que había asuntos de más gravedad que afectaban a la plantilla municipal y pese a solicitar reuniones no se habían producido. Nueva Canarias de Mogán llevará ante la Fiscalía Anticorrupción el contrato de la limpieza viaria del municipio al entender que las decisiones tomadas por los responsables políticos en torno a él no son muy limpias y parecen atentar contra la defensa de los intereses generales de los vecinos. El partido, liderado por Isabel Santiago, empleará para ello el informe redactado por el interventor municipal en el que se cuestiona que el incremento del contrato de la limpieza viaria en el municipio no está justificado y que da la razón a los planteamientos de los nacionalistas al entender que la ampliación del personal no debería influir en el presupuesto. El interventor recalca que este expediente no cuenta con ningún documento que justifique que el aumento de los medios personales se debe a un aumento del ámbito territorial del servicio contratado y precisa que solo aparece un decreto dictado por la alcaldesa Onalia Bueno en el que ordena a la empresa que proceda a la readmisión del trabajador. Así, el funcionario cuestiona la decisión de la alcaldesa debido a que la sentencia no obliga a la readmisión del trabajador, pues contempla la posibilidad de la indemnización que asciende a más de 17.000 euros. Sin embargo, la resolución de Bueno supone que el ayuntamiento asuma un coste de más de 217.000 euros a lo largo de los 10 años que dura el contrato. Para la concejala Isabel Santiago es evidente que la decisión de la alcaldesa carece de motivación técnica alguna, lo que implica a su vez que ha adoptado una decisión arbitraria y claramente lesiva a los intereses municipales. La Autoridad Portuaria de Las Palmas logró cerrar el año 2015 con un beneficio de casi 19 millones de euros, lo que supone un 62% más que el año anterior. El presidente del puerto suma con 2015 cuatro ejercicios en positivo, tras dos ejercicios en pérdidas, que permitirá rebajar tasas y abaratar el precio del suelo. El puerto ganó el pasado año 18,9 millones de euros, lo que supone 7 millones más que el ejercicio anterior, cuando cerró con 11,7 millones de euros. El alza de los ingresos por las tasas portuarias hasta los 63,6 millones de euros explica este buen resultado. Entre ellas destaca la tasa de buque, que ha de pagar toda embarcación que entra en el puerto y que registra una subida del 12,4% por una mayor actividad, hasta los 19 millones de euros, según reza en la cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria. Solo registra en descensos la tasa de ocupación, que pasa de 20,6 a 19,7 millones, y la de actividad que cae un 22%, aunque a consecuencia de un descenso de los tipos aplicados el año pasado. El resultado financiero mejora de forma sustancial y pasa del terreno negativo al positivo, de menos 9,4 millones a 1,7, por el menor impacto de los swaps que tiene contratados el puerto y derivado del descenso de los tipos de interés. Con la entrega de trofeos a los clubes ganadores, presidida por el presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, finalizó el Campeonato de España de Natación Máster, que desde el pasado jueves se ha venido disputando en las instalaciones del Club de Natación Metropol. Después de cuatro días intensos, el campeón ha sido el Tenerife Máster, con 4.128,5 puntos. La segunda posición fue para el Club de Natación Metropol, con 2.515, y la tercera para el Club Jerez, con 2.014. La competición, que ha gozado de una alta dosis de deportividad, ha sido un éxito de participación, con 777 nadadores en representación de 115 clubs y buen nivel en las pruebas, donde se han logrado numerosos récords nacionales. El Gobierno de Canarias presenta a la Joven Orquesta de Canarias un nuevo proyecto cultural orientado a la formación y práctica orquestal de jóvenes músicos de las islas. La Jocan está integrada por 94 estudiantes seleccionados por convocatoria pública y dará sus primeros conciertos en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, en enero de 2017, bajo la dirección artística de Víctor Pablo Pérez. La Joven Orquesta de Canarias, presentada por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, María Teresa Lorenzo, tiene como objetivo contribuir a complementar y perfeccionar la formación orquestal de los jóvenes músicos, facilitando la adquisición de una alta cualificación como instrumentistas de orquesta, con amplio dominio del repertorio sinfónico. El caso de los músicos y de las orquestas es que, bueno, encontrar trabajo en una orquesta sinfónica hoy en día es muy difícil, hay que luchar mucho por ello, pero para eso tenemos que darles los elementos en que puedan formarse de un modo muy exquisito, muy perfecto. En este caso, vamos a traer profesores, aparte de los profesores que tienen aquí, que yo les agradezco tanto en Gran Canaria como en Tenerife, en las orquestas, son algunos, como he dicho antes, yo soy culpable de haberlos traído a nuestro país y hacer que enseñaran. Incluso a veces me enfadaba con alguno de los profesores que no querían enseñar y les decía, bueno, pues si no queréis enseñar, para vuestro país, porque aquí necesitamos gente que venga a formar el futuro. Bueno, pues aparte de dar las gracias a esos profesores que están aquí todos los días, ahora vamos también a traer profesores internacionales. Nueva Canarias en Mogán ha asegurado que en la pasada sesión plenaria de finales del mes de junio, la edil socialista Pino González mintió a los vecinos al negar que en el año 2005 tuvo que devolver una subvención al ayuntamiento de Mogán cuando ejercía como presidenta de la Federación de Ambas del municipio sureño. Según ha asegurado la portavoz nacionalista Isabel Santiago, en el mes de septiembre de 2005 se le requirió documentación por primera vez para posteriormente en noviembre de 2005 y a propuesta del interventor de fondos iniciar el expediente de reintegro por un importe total de 25.000 euros al no haber sido justificada la actividad subvencionada dentro del proyecto Mogán Educa. En opinión de Nueva Canarias, González debería pronunciar una rectificación pública pues con esta es la tercera vez que engaña de forma pública a todos los vecinos de Mogán. Por su parte, la portavoz del PSOE ha asegurado en declaraciones a más palomas ahora que los 25.000 euros que en aquel entonces devolvió la Federación de Ambas al ayuntamiento no pertenecía a una subvención sino al dinero recaudado por las cuotas de los padres por las actividades extraescolares. El Ayuntamiento de Santa Lucía, a través de la Consejalía de Identidad ofrece toda su colaboración a la Asociación del Timple Canario organización que defiende y promueve el instrumento tradicional de la música popular canaria para colaborar en todos sus proyectos. La Asociación Canaria del Timple ha celebrado en el Museo del Gofio del Doctoral su reunión ordinaria y se ha reunido con el concejal de identidad Antonio López que les ha brindado su apoyo para hacer todo aquello que estimen necesario en la defensa e impulso de nuestro instrumento más popular. El Edil de Identidad explica que la Asociación del Timple Canario tiene una programación permanente durante el año de reuniones internas y además numerosas actividades que tienen que ver con la divulgación y la promoción del instrumento más característico y señero de nuestra identidad folclórica y por eso les han abierto las puertas y dicho que si quieren celebrar en Santa Lucía un congreso de amigos del Timple de toda Canarias pueden contar con el apoyo del Ayuntamiento. La estadounidense Venus Williams acabó con el sueño de la Gran Canaria Carla Suárez de lograr todos los cuartos del Gran Slam al vencer las de lunes en los octavos de Wimbledon por 7-6 y 6-4 en una hora y 35 minutos y convertirse así en la jugadora de mayor edad en lograr esta ronda en Londres en los últimos 22 años. Venus ya había ganado a Carla en 2009 en estas mismas pistas y ayer la española pudo vengar aquella derrota de haber aprovechado mejor sus ventajas en el primer set en el que se colocó por delante de forma fulgurante con 3-0 y luego con 4-2. La lluvia interrumpió el partido con 4-2 en el desempate y tras la reanudación Venus volvió a la carga para apuntárselo. En el segundo Venus rompió casi al principio, Carla contrarrestó después pero no pudo conservar su saque a continuación. El partido estaba como Venus quería, rápido, sin desgaste y aprovechando los errores de Carla que sumó 21 en todo el partido y que no podía con la derecha de la americana. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha concedido una subvención de 200.000 euros a los ayuntamientos dirigida a promover el sector primario y aumentar la calidad y cantidad de las producciones agrícolas y ganaderas para reducir la dependencia del exterior y conseguir un aumento de la actividad económica de la isla. Así, el Cabildo concederá 21.000 euros para subvencionar la participación institucional de los 21 ayuntamientos en el concurso Exposición de Ganados Selectos celebrado recientemente. Además, otros 21.000 euros irán destinados a cursos de manipulación de productos fitosanitarios de nivel básico, 1.000 euros por curso realizado. Aunque la idea es que cada ayuntamiento organice un curso, en caso de que algún consistorio no lo realizara, el Cabildo destinará esa cantidad a los ayuntamientos que lleven a cabo más de una acción formativa de esta índole. En cuanto a los 158.000 euros restantes, el 35% se repartirá entre los ayuntamientos a partes iguales, el 25% en función del número de explotaciones y el 40% en proporción a un coeficiente de reparto calculado según la superficie agrícola y las cabezas de ganado del municipio. De esta manera, el Cabildo a través de los ayuntamientos subvencionará actuaciones de agricultores y ganaderos para que mejoren sus producciones agrícolas y ganaderas o sean asesorados sobre especies y razas, así como facilitar la incorporación de jóvenes agricultores al campo y desarrollar cultivos con cierto potencial como el café, el aceite o los cítricos, entre otros. El Consejo de Administración del Instituto Tecnológico de Canarias ha propuesto al gobierno iniciar los trámites para disolverlo porque considera que este organismo público es inviable económicamente, según ha confirmado el titular de Industria, Pedro Ortega. Ortega ha explicado que su consejería lleva tiempo negociando con el Comité de Empresa del ITC y ha aportado un millón de euros para intentar convencer a los trabajadores de la necesidad de reestructurar esta sociedad pública. A pesar de eso, el ITC tiene un déficit estructural de explotación muy importante que hace que la empresa sea inviable según los estudios económicos. Pedro Ortega ha reiterado que han sido meses de negociaciones sin resultados tras seis propuestas puestas sobre la mesa y un plan de viabilidad con estrategia, objetivos y medidas a tomar que no ha sido aceptado por los representantes sindicales de la plantilla del ITC. Ante esta circunstancia, Ortega ha agregado que antes de que la problemática sea aún mayor, al gobierno canario no le queda otra salida que tomar medidas. Tres de los mejores monologuistas españoles actuarán en directo el viernes 15 de julio a las 9 de la noche en la planta terraza del capitalino Centro Comercial Las Arenas. El formato del famoso y exitoso programa televisivo se traslada a diferentes puntos del país para recuperar la esencia del stand-up comedy, un género con larga tradición en el mundo anglosajón. La oportunidad de disfrutar del mejor humor en directo de una manera fresca y divertida son los alicientes idóneos para no perderse una experiencia única en el archipiélago con tres artistas que hacen de lo cotidiano su fuente de inspiración. El ingenio, la ironía y el talante de cada uno de los protagonistas invitados prometen entretenimiento y sobre todo muchas carcajadas. Miguel Lago junto a Salva Reina, quien combina esta faceta con la de actor, y Álvaro Carrero, guionista, monologuista y actor, serán los encargados de convertir una velada normal de viernes en una auténtica fiesta. Las entradas para la única función de este espectáculo se pueden adquirir por un importe de 17 euros anticipada y de 20 en taquilla a través de tomaticket.es y en la juguetería Niki del Centro Comercial Las Arenas. La Asamblea de Socios de la Unión Deportiva Telde decidió anoche ante la falta de candidatos para regir los destinos de la entidad elegir una nueva comisión gestora integrada por Liberto Cabrera, Johnny Alzola y Francisco Monzón, que intentará enderezar el rumbo del club y negociar con el empresario Cándido Cabral, principal acreedor al que se le debe más de 80.000 euros. Todo parece indicar que la nueva junta puede encontrarse con la buena predisposición de Cabral una vez finalizada la etapa de Migdalia Rodríguez al frente del Telde, que reseñó que el cambio de poderes hacia la nueva junta gestora se realizará en la propia Concejalía de Deportes regida por Diego Ojeda, al que se le solicitará por parte de la Asamblea algún compromiso para la continuidad de la Unión Deportiva Telde. Ante la cercanía de la puesta en marcha de las competiciones, es de suponer que en próximas fechas y tras la reunión que mantenga Cabral y la nueva junta, se tome la determinación de dar a conocer en qué categoría competirá el primer equipo, mientras que para la base parece que puede tener un arranque de temporada con un mínimo de garantías, y también qué política se aplicará con el montante que se le adeuda a Cabral, que es superior a los 80.000 euros. El tripartito que conforman Nueva Canarias, PSOE y CCD, ha salvado en extremis la participación de Telde en el Plan de Empleo Social que promueve el gobierno canario. Tras sortear obstáculos burocráticos, técnicos y económicos, ha desbloqueado el dinero para hacer posible la contratación por seis meses, de entre 80 y 100 personas este año. El edil de Recursos Humanos, Gregorio Viera, es el que se ha puesto al frente de los trabajos y los trámites para que Telde no se quedara fuera de un programa que había situado entre sus grandes apuestas sociales y por el empleo de cara a 2016. Según Viera, primero hubo que vencer trabas técnicas, ya que la interventora no veía claro liberar fondos propios para una competencia que no es municipal como es la del empleo. La solución vino de la mano de Servicios Sociales, que tras varios tiras y aflojas, al final un informe acredita que este plan contribuirá a la reinserción social de los beneficiarios, que sí es un cometido del consistorio. El otro escollo es que había que buscar 334.000 euros y Viera los ha encontrado en el propio presupuesto, con el que cuenta para el capítulo 1 el destinado al abono de los gastos de personal. Explicó que el grueso del capital, unos 215.000 euros, procede del dinero que se ha ahorrado el Ayuntamiento por la decisión de este Gobierno de bajarse un 20% los sueldos, tanto a los concejales como a los asesores. El resto se sacará del poco más de un millón de euros que el presupuesto tiene previsto para plazas vacantes, jubilados y otras, y que no se van a gastar. El último trámite pasaría por la convocatoria de un pleno extraordinario la semana próxima para aprobar este gasto y dar vía libre a su entrega al Gobierno. El Cabildo de Gran Canaria y los responsables de CIAMPAR han puesto las bases para un informe favorable y definitivo desde el área insular de carreteras que permite a los promotores obtener la licencia municipal para la construcción del Parque del Beril, según informó el consejero de Obras Públicas, Ángel Víctor Torres, tras la reunión mantenida entre ambas partes. Torres destaca que se ha dado un paso importantísimo para el último informe necesario, con algunos condicionantes menores, tras intensas semanas de trabajo de los servicios jurídicos y técnicos de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo. El mayor inconveniente se encontraba en la canalización de las aguas en ambos sentidos y en una propuesta de ajardinamiento público y privado que incluía el proyecto, que finalmente ha quedado solventado. Con el informe definitivo, que estará redactado en los próximos días, los promotores podrán solicitar la licencia al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para poder iniciar las obras cuanto antes. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia hace un llamamiento urgente a la población canaria para que done sangre del tipo cero negativo ante el estado crítico de las reservas. Si no se reponen en unos días, los hospitales del Servicio Canario de Salud se verán obligados a posponer las cirugías programadas de las listas de espera para garantizar la atención de las urgencias. El sabrito responsable de promoción del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia valoró que se esté elevando consumo de sangre como algo positivo porque refleja que el flujo de operaciones quirúrgicas ha aumentado, aunque la parte negativa sea que el Instituto no puede satisfacer la elevada demanda de los hospitales en el momento que lo requieran. La responsable de promoción recordó que el grupo cero negativo es muy generoso porque puede donar a todos los demás, pero solo puede recibir de su misma tipología. Los canarios son muy solidarios a llamamientos de urgencias, pero luego se olvidan de que es necesario ser constantes y de que los hombres pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres, según Valorobrito, quien recordó que se puede donar en los mismos hospitales públicos del Servicio Canario de Salud, en las unidades móviles o en las sedes del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Protagonista de las primeras semanas del mercado de traspasos estival, Mauricio Lemus pasó revisión médica ayer con Las Palmas con la mente puesta en el representativo. Salvo giro drástico de su situación, el club cuenta con el defensa para el proyecto en ciernes, a pesar de su gran cotización. Los ecos sobre la posible salida de Mauricio Lemus de Las Palmas se han acallado en las últimas fechas después de que el club se plantase exigiendo la cláusula de rescisión del defensa uruguayo en 30 millones de euros a los clubes interesados. Entre ellos el Barcelona o el Real Madrid, presentando el primero incluso una propuesta formal de cuatro millones de euros, cifra que podría alcanzar los doce según variables y que fue tachado de insuficiente por la entidad Gran Canaria. Al igual que sucede con Roque Mesa, al que pretende en Sevilla, la Unión Deportiva no se ha plegado a la presión de los equipos interesados en Lemus y salvo oferta desorbitada que cumpla con las expectativas mínimas por la cotización del zaguero uruguayo, se cuenta con su concurso la próxima temporada tras pagar unos dos millones de euros en junio por sus derechos al Rubín Kazán. El jugador que anticipó su regreso a Gran Canaria la pasada semana, reconoció que a pesar de las especulaciones sobre su futuro, está centrado solo en Las Palmas y en empezar la pretemporada a las órdenes de Quique Setién. El cabido regulará su relación con los diseñadores escritos al programa textil Gran Canaria Moda Cálida y la adhesión de futuros talentos a través de un acuerdo marco que redacta en estos momentos para dirigirse hacia la excelencia, la especialización y la internacionalización de las firmas de Gran Canaria. Así lo ha transmitido la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Miner Balonso, a los diseñadores consolidados y a las firmas de reciente creación que se estrenaron en la pasada semana de baño con quienes mantuvo una reunión para hacer balanza de dicha pasarela y consensuar los detalles del acuerdo marco. En este sentido, el documento contempla obligaciones por parte de los diseñadores como el cumplimiento de las acciones de comercialización que promueva la consejería, el uso de la marca de moda cálida en sus talleres o puntos de venta y el compromiso por escrito de responder ante empresas interesadas en la compra en caso de haber dado previamente su palabra. Respecto a la semana de baño y tras un análisis pormenorizado, Alonso anunció la creación de unas bases que regulen la participación en la semana de baño con criterios para evaluar económicamente su impacto, por lo que también pidió la colaboración de los diseñadores para mostrar sus números, los empleos directos e indirectos que generan y su colaboración con empresas de la isla ya que así podrá medir la solidez y viabilidad del programa. Una superficie de 14.084 metros cuadrados de los cuales 11.000 se destinarán al almacenaje de mercancías y 2.300 para nuevas oficinas son a grandes rasgos los números de la nueva nave logística que el grupo Spark Gran Canaria estrenará en suelo de telde Merced a un desembolso de 8 millones de euros. Una infraestructura de 14 metros de alto y levantada en la zona industrial del Goro en una parcela aledaña a la sede de esta cadena alimentaria que ayer jueves recibía la visita del presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo. Ángel Medina, presidente de Spark Gran Canaria recibía al mandatario regional quien acudía a la cita acompañado por el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio Adrián Mendoza. Al término de la visita Spark Gran Canaria ofreció un almuerzo al mandatario para compartir de manera más distendida los planes de futuro del grupo que pasan por abrir tres tiendas en lo que resta de año. Fernando Clavijo aseguró que empresas con un recorrido ejemplar como esta que en sus 30 años de historia no han dejado de tener en cuenta a la población canaria siempre contarán con el apoyo del gobierno de Canarias. Un funcionario de aduanas deberá cumplir cuatro años y medio de cárcel por compincharse con un empresario a través de su cuñado que es abogado para hacer la vista gorda en el puerto de la luz con la importación de mercancía falsificada procedente de China. La sentencia además de la pena de prisión impone al funcionario de vigilancia aduanera una multa de 4.860 euros así como una inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público de 10 años y medio. El letrado Juan Manuel González que es cuñado del empleado de aduanas ha sido condenado por el mismo delito a dos años y tres meses de prisión una multa de 2.430 euros y ha resultado absuelto de tráfico de influencias. La pena para el importador de la mercancía Sassi Nangwani es de solo un año y un mes de prisión pues el magistrado le ha rebajado el castigo al aplicarle las atenuantes de confesión reparación del daño y dilaciones indebidas un atenuante que también se tiene en cuenta para los otros dos condenados. Según ha declarado probado el jurado popular el abogado propuso a su cliente que es importador mayorista de artículos de regalo artesanía y recuerdos típicos la intervención de un funcionario que haría la vista gorda con la mercancía traída de manera ilegal por vía marítima si la autoridad de aduanas procedía a su revisión todo ello a cambio de diferentes cantidades de dinero el comerciante pagó 350 euros al funcionario y otros 50 a su abogado y a cambio logró que no se revisaran varias cajas del contenedor con figuras falsas de cerámica que imitaban la marca Diablo de Dimanfaya procedente de China el regreso del presidente Ramírez a Gran Canaria ha desatado la operación salida el máximo mandatario amarillo alcanzó un acuerdo para la rescisión de contrato de Nauset Alemán sentenciado desde el incidente nocturno que protagonizó sin permiso para salir del cuerpo técnico el pasado mes de febrero como adelantó Canarias 7 entonces la trifulca que protagonizó la noche de autos y su ausencia en el entrenamiento del día siguiente supuso un detonante definitivo para que el media punta de las mesas no siga en el representativo a pesar de tener un año más de vinculación a pesar de que se presentaba una dura negociación por el empeño del futbolista en continuar y por tener uno de los contratos más elevados de la plantilla el acuerdo se precipitó ayer con Miguel Ángel Ramírez de vuelta a la isla además también se desvinculan de las palmas Cristian Fernández y Jesús Valentín cedidos la pasada campaña al Huesca y a los que también le restaba un año más de contrato con la entidad croncanaria